Hacerle saber a la ciudadanía de que estamos atentos a este tipo de controles. Lo estamos haciendo permanentemente, tanto en el mercado, como en las tiendas de abarrotes, como en la gasolinera, distribuciones de gas, en todos los aspectos de productos de primera necesidad. Es importante recalcar lo que decía el señor comisario, el Nacional de Policía, que ahora estará perenne con nosotros, el abogado Christopher Ferrin. Él va a estar aquí en Puerto López de manera perenne. Y estamos haciendo un trabajo en conjunto con la comisaría municipal. El gas municipal nos está prestando todas las facilidades. De igual manera, la Policía Nacional nos está colaborando de cierta manera. Y es muy importante hacerle saber a la ciudadanía que lastimosamente está existiendo una especulación y nosotros estamos buscando el punto caliente donde se origina. Nosotros podemos evidenciar que en el mercado existen productos de la costa que no han variado precios. Son productos que se mantienen sus precios, siguen iguales, pero hay productos que vienen de la sierra que están de una u otra manera escaseando. Pudimos contratar que hay personas que van a ver sus productos al mercado mayorista San Pablo, a Montebello, incluso en Libertad ellos han ido. Y allá, estando allá en los mercados mayoristas, le venden a precios relativamente el doble. Entonces, eso hace que ellos, por no quedarse, no desabastecer a la ciudadanía, tengan que subir en cierta manera los precios. Nosotros hemos contratado con notas de venta, con facturas que ellos presentan, porque de allá mismo también exigen para que de una u otra manera tengan su respaldo, porque de pronto vayan a decir que están especulando. Y lo que nosotros estamos evitando es eso, que exista especulación. El señor presidente Lenín Moreno ha tomado una decisión muy drástica, pero necesaria para el país. Pero para eso hay que ir regulando los precios. Y ese es nuestro trabajo que estamos aquí haciendo para que no exista la especulación. Si bien es cierto, los productos tendrán un alza, pero tendrán un 2, 3 centavos, porque debemos hacerle extender a la ciudadanía, que es por el transporte, más no son por los productos. El transporte sube, pero relativamente, comparando matemáticamente con los precios, no va a ser un alza exagerado. Lastimosamente está habiendo especulación en algunos lugares, y esto a nosotros nos permite, este control, pasar la alerta, para que a través de las provincias donde se están los mercados mayoristas, se haga un control más estricto para los comerciantes minoristas, como en este caso el mercado municipal de Puerto López, no tenga que pasar esta situación. Porque no es por el precio, es por el transporte también. Hay muchas personas que han llegado a quejarse con justa razón, pero también decirle a la ciudadanía que nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder mantener la calma, para poder mantener la ciudadanía, y sobre todo que el mercado esté abastecido.